cómo el tema de la violencia, no solamente el tema de la violencia contra las mujeres, lleva a muchos a colgarse de estos temas, creo que con gran irresponsabilidad. El ejemplo de Jorge Ramos desde Estados Unidos. Dice Jorge Ramos en Twitter, me piden comparar la violencia en Estados Unidos con la de México. En 2021 hubo 22,900 asesinatos en Estados Unidos de acuerdo al FBI y 33,321 en México. Y eso que la población en Estados Unidos es casi tres veces mayor. Aquí llevamos tres masacres en una semana, espantoso. Pero aún así México es más violento. Hágame usted, perdón por lo que voy a decir, Renata Sofía, hágame usted el pinche favor. Y bueno, hablando de politiquería, meco, digo narco, ¿qué digo?